El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, informó que de la región brunca del país se recibieron 10 denuncias por el no pago de la Guinaldo. De estas denuncias, dos serán elevadas a los tribunales de justicia para su debido trámite. El jerarca indicó que el próximo lunes brindarán más detalles al respecto. Nosotros este lunes 21 vamos a estar ampliando en mayor detalle sobre los resultados en general que nos dio la campaña. Sí le puedo adelantar que estos 10 casos en la zona o en la región brunca, dos de ellos van a ser judicializados debido a que estas empresas también cumplieron con el no pago de Guinaldo y se presentan otros factores. Núñez también lamentó que muchas familias sean afectadas por no recibir este beneficio. A uno como ministro es lamentable cuando uno escucha estas situaciones donde empleadores incumplen la ley y se violan los derechos de los trabajadores. Y como usted lo señala, aún más lamentable que ya estemos en enero de 2019 y que a la fecha estas personas aún no tengan este beneficio. De manera que nosotros continuaremos reforzando temas de inspección, las visitas a las empresas de la zona y demás para el resguardo y protección de los derechos de todas las personas trabajadoras. El ministerio llevó a cabo una campaña informativa en todo el país para que la población presentara las denuncias respectivas. Gracias. Gracias. Gracias.